Largaron la séptima competencia instancia a mil doscientos metros quedan los partidores el uno Kennington rápidamente hace correr el número cuatro dibuje maestro estira cuerpo de ventaja lo va a seguir abierto el número seis chambergo rápidamente a la segunda ubicación es por dentro alcanza el número tres blanco pillo junto con ellos mejora el número cinco anglosajón el puntero es el número cuatro dibuje maestro corre con un cuerpo de ventaja dos sobre el número tres blanco pillo que lo sigue en la tercera ubicación hace lo propio el número cinco anglosajón cuarto acciona el número seis chambergo quinto en estos momentos a dos cuerpos y medio acciona el número dos cuadro el puntero es el número cuatro dibuje maestro corre con tres cuerpos de ventaja sobre el número tres blanco pillo en la tercera ubicación es abierto la cabeza acciona el número cinco anglosajón pasa rápidamente a la cuarta ubicación mejorando el número dos cuadro el puntero siempre es el número cuatro dibuje maestro cuando hacen ingreso a la recta final últimos 350 metros de carrera el puntero siempre es el cuatro dibuje maestro corre con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 5, Anglosajón que intenta descontar y por dentro hace lo propio número 3, Blanco Pillo, siempre el número 4 Dibuje Maestro, cuerpo de ventaja sobre el número 3, Blanco Pillo que intenta descontar siempre el 4, Dibuje Maestro, mantiene medio cuerpo, un cuerpo de ventaja sobre el número 3 Blanco Pillo que sencillamente busca el puntero, siempre el número 4, Dibuje Maestro, se impone en el especial y cruzaron el disco Gracias por ver el video Gracias por ver el video